Este espacio, Ipsico, Instituto de Neurociencias. Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurociencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... A la licenciada Silvina Grill, lo habíamos anticipado. Silvina, Rodolfo Bianchi, Claudio Andiarena, te saludan aquí en la radio del Canal del ECO. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Rodolfo, Claudio. Bien, gracias por atendernos. Me llama la atención, y te vamos a pedir por favor que nos expliques, porque el tema de hoy tiene que ver con tratamiento transdiagnósticos para trastornos emocionales. Ya arrancamos complicado desde la dialéctica, pero vos la vas a hacer muy sencillo. Esperemos que así sea, es la idea. O sea, un poco quería contarles de qué se tratan estos dos conceptos como claves de ese título que acabas de mencionar, Claudio. Y voy a arrancar por el de perturbaciones emocionales, que probablemente cuando les comente de qué se trata van a darse cuenta de que es algo bastante habitual y frecuente, y que desde Ipsico hemos sido en más de una oportunidad de hablar de estos temas. Cuando uno habla de trastornos emocionales o de perturbaciones emocionales, también es conocido como trastornos comunes, porque son patologías que se presentan con mucha frecuencia, de asistencia, ¿no? De demanda de atención psicológica. Son patologías relacionadas con un nivel de malestar bastante importante para las personas que lo padecen. Son muy habituales a nivel mundial, no solamente en Argentina, ni tampoco en Tandil, y ahora en este contexto de pandemia más aún. Las perturbaciones emocionales generan mucho nivel de malestar en las personas que lo padecen, generan dificultades en la interacción o en el vínculo social con las demás personas, generan hasta comportamientos o sentimientos que son inapropiados para la persona que lo padece, un miedo irracional e intenso, y estas perturbaciones emocionales no son lo mismo que un estado de malestar que cualquier persona puede padecer ante determinadas situaciones, como un estado de tristeza, un estado de estrés, o que esto eventualmente todos lo podemos padecer, ¿no? Quien padece una perturbación emocional o un trastorno emocional o un trastorno común, ya las dificultades y el nivel de malestar es mayor. ¿Qué es lo que engloba este concepto de perturbaciones emocionales o trastornos comunes? Lo que son los trastornos de ansiedad, que hemos hablado más de una vez, y lo que son los trastornos depresivos. ¿Por qué? Dentro de los trastornos de ansiedad que se caracterizan por miedo, por nerviosismo, por preocupación, ¿no? Por esos estados de inquietud, están las fobias específicas, están los trastornos de pánico, están los trastornos de ansiedad generalizada, o los trastornos de ansiedad social, muy conocidos y muy habituales en las personas que consultan para una atención psicológica, y dentro de los trastornos depresivos, principalmente lo que se denominan comunes o lo que se denominan perturbaciones emocionales, están el trastorno depresivo mayor, que se caracteriza por un estado de tristeza, de soledad, de sentimientos de inutilidad, y la distimia, que es similar, es un estado similar al trastorno depresivo, pero permanece en el tiempo, ¿no? Es un estado más leve en la sintomatología, pero más perdurado en el tiempo. ¿Qué es lo que tienen los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos en común? También que comparten lo que sería como la efectividad negativa que los caracteriza. Es muy difícil encontrar un caso puro de ansiedad o un caso puro de depresión. Por lo general, quien tiene ansiedad también tiene tristeza, también tiene angustia, también tiene dificultades para dormir, también siente desgano, también hay falta de voluntad, ¿sí? Y comparten síntomas. ¿Esto qué quiere decir? Que en la clínica nos encontramos cada vez más con personas que presentan estos dos diagnósticos de manera comórbida, ¿no? Ambos están presentes. Predomina quizás a veces más la ansiedad o predomina quizás la depresión, pero comparten. Con lo cual, en la literatura y en la investigación, esto se ha empezado a estudiar con mayor exhaustividad desde hace bastante, ya desde el año 2000, y empezaron a encontrar que existen factores en común, entonces, entre estas dos patologías. Y estos factores en común le ponen el nombre de afectividad negativa, que es ese estado de malestar, de negatividad, de miedo, de ansiedad, de hostilidad, de asco, ¿sí? Que en cada una de las personas que lo padecen se presenta alguno con mayor predominancia que el otro. Entonces, y ahora voy a la segunda parte de este título difícil, se piensan en tratamientos transdiagnósticos, ¿sí? Independientemente del diagnóstico que uno tenga, el tratamiento apunta a aquellos factores en común que tienen los diferentes diagnósticos. Bien, déjame, Silvina, interrumpirte para recordarle a la audiencia, porque a lo mejor alguien se prende ahora. Estamos hablando con la licenciada Silvina Grill, tratamientos transdiagnósticos para trastornos emocionales, y justamente esa palabra difícil es lo que está explicando ahora. Exactamente. Esto, ¿no? La comorbilidad hace que entonces trabajemos sobre algunos factores que tengan, que estén presentes en ambas patologías, ¿sí? Y los tratamientos apuntan justamente a esos aspectos que comparten las dos, las dos, digo, como conceptos globales, ¿no? Los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos. ¿Cuáles serían, justamente? ¿A qué puntan estos tratamientos? Bueno, específicamente quienes padecen perturbaciones emocionales o trastornos emocionales, hay una gran desregulación emocional, ¿sí? Entonces, lo que se intenta a través de los tratamientos es, primero, psicoeducar al paciente. Cuando hablamos de psicoeducación, hablamos de que el paciente puede entender qué le pasa, si es posible también entender por qué le pasa lo que le pasa, encontrar una explicación a cómo funciona nuestra mente, ¿sí? Que esto ya a la persona saber algo en relación a lo que está padeciendo ya es un gran alivio, ya es un factor importante de saber, bueno, qué cosas tendría que modificar para que esto, no sé si me va a dejar de pasar, ¿no? Los ansiosos o los depresivos siempre tenemos como una cierta tendencia. Lo importante es que eso no interfiere en la vida de las personas. Entonces, también apuntan estos tratamientos a aquellos sesgos cognitivos. Las personas que pueden hacer trastornos emocionales tienen sesgos cognitivos, que son interpretaciones negativas de las situaciones. Por lo general, las personas con trastornos emocionales tienen pensamientos catastróficos, siempre lo que va a pasar es lo peor. Sobreestiman la probabilidad de que suceda lo peor, ¿sí? Y esto en algún punto en el tratamiento también se intenta trabajar. Se intenta trabajar sobre la flexibilidad cognitiva. ¿Qué es eso? Es poder crear alternativas de interpretación, ¿sí? Si yo creo que voy a viajar y voy a tener un accidente, probablemente eso genere un nivel de malestar muy importante en mí y probablemente hasta podría generar la evitación, o sea, noviazgo, ¿sí? Que también es algo bastante característico de comportamiento. La evitación es un modo de controlar. ¿Qué controlo yo? Encontrarme con esa situación antes de padecer ese malestar emocional que me generaría esa situación. Lo que pasa es que se va achicando, se va limitando nuestra vida. Correcto. Y entonces el tratamiento transdiagnóstico apunta a trabajar sobre otros comportamientos alternativos para que la persona pueda tener una calidad de vida lo mejor posible, ¿no? Por supuesto estamos hablando de casos leves y graves, ¿no? No todos los que padecen ansiedad lo viven de la misma manera, ni los que padecen depresión lo viven de la misma manera, ¿sí? Esto varía. Correcto. De persona a persona. Es importante destacar que las herramientas están para esa afectación negativa que, bueno, mediante un tratamiento debidamente realizado por profesionales capacitados se puede llegar a revertir, se puede llegar a vivir mucho mejor. Sí, sin duda. Además, perdón que estaba subiendo el volumen. Además, también trabaja sobre el aumento de la afectividad positiva, porque los trastornos de ansiedad y los depresivos, además de tener un aumento de la afectividad negativa, tienen una disminución de la afectividad positiva. ¿Qué es esto? La afectividad positiva es la energía, la seguridad, la posibilidad de tomar decisiones, la confianza en uno mismo. Entonces, cuando esto se ve afectado, hay una disminución de todo eso. Entonces, los tratamientos transdiagnósticos apuntan a bajar la afectividad negativa y aumentar la afectividad positiva. Correcto. Silvina, te agradecemos mucho. La verdad que es muy clara, como siempre, y muy didáctica. Y bueno, si alguien se siente identificado con algo de esto, los invitamos ahí a comunicarse con Ipsico, porque bueno, además de tu presencia, hay una serie de profesionales y siempre con trabajo interdisciplinario, tratando de resolver y mejorar la calidad de vida. Yo digo, ¿por qué estar mal si uno puede mejorar atento a las herramientas que presentan, por ejemplo, ustedes? Así que gracias, Silvina. Gracias a ustedes. Muy amable. Que tengan un buen día. La licenciada Silvina Grill, charlando con nosotros. Van todos los datos de Ipsico, Instituto de Neurociencias, para ubicar la Silvina, si usted se sintió identificado o identificada por algo de lo que ella dijo. Bueno, le van a poder, a ver, resolver estas cuestiones para mejorar la calidad de vida. ¿Por qué estar mal si uno puede estar mejor? Vivir mejor, exactamente. Ahí van todos los datos de Ipsico. Presentó este espacio.